El pueblo costarricense al elegirme puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos cuatro años. El pueblo costarricense al elegirme puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos cuatro años. El sector económico, una parte en la que los costarricenses tienen gran expectativa debido a los altos índices de desempleo, a la poca reactivación económica, también muy golpeada por dos años de pandemia. Don Estefan, ¿cuál es el balance que podríamos hacer en estos primeros 100 días de trabajo desde su cartera? Bueno, yo pienso que lo principal es que le hemos devuelto confianza a las personas de que vamos a mejorar, de que la economía se va a reactivar, de que el problema fiscal o la situación fiscal la tenemos bajo control. Y que los empresarios pueden con toda confianza volver a retomar sus proyectos de inversión que probablemente en los últimos dos años habían puesto en pausa debido primero a la pandemia. Y antes de eso probablemente a la difícil situación fiscal que teníamos, donde no se sabía si el fondo nos iba a apoyar, si iba a pasar la ley 9635, la famosa reforma fiscal que tuvimos a finales del 2018. Entonces, todas esas son situaciones en las cuales los inversionistas normalmente se esperan con sus inversiones y eso es lo que hace que luego la economía empieza a decaer, sobre todo en sus tasas de crecimiento. Don Estefan, una de sus principales preocupaciones antes de ocupar su cargo como vicepresidente era el exceso de trámites en el país para desarrollar cualquier tipo de actividad. Don Estefan, precisamente usted impulsó el proyecto de ley para la ley reguladora de trámites administrativos, el cual reemplazaría la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites. ¿Cómo se encuentra esta iniciativa y qué contempla? Bueno, en este momento el texto ya está listo, está en el despacho presidencial para la última revisión que le va a hacer el señor presidente a ese texto y luego lo enviaríamos a la asamblea. El texto, si lo comparamos con el 8220 actual, lo principal que contiene son tres diferencias. La primera es que vamos a hacer efectivo que ninguna entidad dentro de los requisitos que pide puede pedir documentación que sea emitida por otra entidad pública, sino que el estado costarricense va a tener que acostumbrarse a que cuando requiere algún documento que tenga otra entidad pública se la tiene que pedir a la entidad pública y no al ciudadano. Eso es lo primero. Lo segundo es que se desarrollan un poquito mejor los principios rectores para definir cuáles son los requisitos que o la documentación que pueden pedir al ciudadano. Tiene que tener alguna relevancia con respecto a lo que el trámite tiene como objetivo. Y lo tercero que pone en relevancia es que anteriormente la 8220 había una comisión reguladora de mejora regulatoria y entonces era esa comisión la que revisaba todos los nuevos trámites o modificaciones a trámites existentes pasaba por esa oficina. En este caso vamos a modificar el sistema y cada jerarca va a ser responsable de los trámites que le corresponden a él y él se tiene que hacer responsable de que todos los trámites de los cuales él es responsable como jerarca cumplan con esta nueva ley. En caso de que no lo haga habrá una sanción pecuniaria o sea monetaria para el jerarca. El jerarca, cada jerarca va a tener un año de tiempo para revisar todos sus trámites que sean responsabilidad de él. Hay algunos trámites que son compartidos pero cada uno de esos trámites va a tener lo que se llama el jerarca responsable y que es el central, es el que normalmente tiene la ventanilla única. Y él se va a tener que ser responsable y en caso contrario pues habrá una especie, es una comisión pero es una especie de tribunal que va a decidir si un trámite cumple o no cumple con la ley. En caso de no cumplir pues va a tener una sanción el jerarca. Precisamente, bueno es un año de plazo pero ya hay algún tipo de diagnóstico previo de la condición de los trámites que encontraron cada uno de los jerarcas en estos primeros 100 días. Bueno, hemos hecho un ejercicio en el Ministerio de Economía donde fue un ejercicio similar al que es aquí de los usuarios. Nosotros determinamos más de 200, nosotros los llamamos cuellos de botella, de los cuales al final quedaron como 150 porque algunas cosas no eran cuellos de botella, eran más bien quejas sobre ciertos requisitos. Y esos en cada entidad en los cuales se determinó esos cuellos de botella tienen hasta seis meses de tiempo para corregirlos. Eso sí se va a hacer ya, eso ya inició, hace como 15 días iniciaron. Ellos tienen que ir sacando al menos un tercio en los primeros dos meses de los cuellos de botella de los cuales ellos son responsables, dos tercios a los cuatro meses y el resto a los seis meses. Podemos citar algunos ejemplos de estos cuellos de botella y también las mejoras que les podrían hacer para precisamente lograr agilizar toda esta tramitología. Bueno, el ganador de este concurso fue el Minae, ese fue el que tuvo la mayor cantidad de cuellos de botella, me imagino que son en especial temas de ese tema, ¿verdad? Pero hay muchos otros en el Ministerio de Vivienda, yo creo que inclusive en el IMAS, en todos lados se determinaron, digamos, posibilidades de facilitar los trámites a los usuarios. Es un primer ejercicio, me pareció que fue muy exitoso y está siendo exitoso en la medida en que lo vayamos resolviendo. Por lo general son cosas que se pueden modificar ya sea por una directriz o por decreto, esa era la condición, que no hubiera necesidad de modificar ninguna ley. Entonces eran cuellos de botella que la administración podía remediar ella misma sin acudir a la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel juegan los gobiernos locales en esa iniciativa y también en este diagnóstico que se ha realizado? No, las municipalidades gozan de una autonomía administrativa y ahí el Poder Ejecutivo lamentablemente no puede intervenir, más que digamos una conversadita con uno que otro, pero en términos generales esas quejas que son trámites municipales, si tienen que dirigirse ya sea al Consejo Municipal o al Alcalde respectivo. Entonces, Estefan, tengo aquí dos frases muy suyas antes de asumir su cargo como vicepresidente de la República, se las voy a mencionar y bueno, me gustaría que hiciera un comentario con respecto a estas dos frases. La primera de ellas es que usted dijo que hay que impedir el capitalismo salvaje. Bueno, no recuerdo que haya dicho eso, pero es cierto, hay que impedir eso. Lo leí en una entrevista de prensa. Ajá. Bueno, ahí el tema es que, digamos, en la economía, digamos, de mercado social, pues siempre hay una regulación que tiene que observar los administrados o los privados, porque si no hay evidentemente en un mercado, pues el productor o el empresario, pues siempre va a tener un poder sobre los ciudadanos o los usuarios independientes. Entonces, siempre el Estado entra a regular prácticamente cualquier mercado, veámoslo, mercado laboral, ¿verdad? Para eso hay un código, un código de trabajo que regula esas relaciones. Y así sucesivamente, en todos los campos económicos, siempre se necesita un marco regulatorio, si no, eso se desvaría y va a haber unos pocos ganadores y muchos perdedores en esas relaciones. Por eso siempre se necesita una regulación. Bueno, la siguiente mejor le pregunto si es suya y si no es suya, entonces, ¿qué piensas sobre esta? El Estado no tiene autoridad. Sí, esa sí es mía. Vea, yo tengo alrededor de 20 años de estar en el sector público y lamentablemente, en términos generales, con algunas pocas excepciones, el Estado de lo que yo he visto siempre ha cedido a las presiones de los empresarios. Y no es un ceder, digamos, en términos legítimos, sino un ceder y donde favorece a empresarios en una forma no legítima. Yo eso lo hice, ese comentario lo hice sobre todo a raíz de mi experiencia en el Consejo Nacional de Concesiones, ¿verdad? Donde se iban modificando los contratos de concesión. Una vez ya firmados y otorgados, se les iban haciendo adendums, es decir, modificaciones. Y todas esas modificaciones siempre eran a favor del concesionario y, por lo tanto, en contra del pueblo de Costa Rica. Y eso se ve también cuando se hacían regulaciones, a veces, cuando a mí me tocó hacer regulaciones, siempre el, digamos, que el interés público era muy mal representado por los jerarcas respectivos. Y muchas veces, pues, se cedía a los intereses particulares de los que estuvieran en ese momento interesados en que se modificara alguna norma. Veamos, vea hoy en día, usted puede ver la ruta del arroz, ¿por qué la tuvimos que hacer? Porque Costa Rica llevaba más de 20 años de ceder a cuatro grupos empresariales, arroceros grandes, de estar cediendo y cediendo y cediendo y modificando todo el marco regulatorio del mercado del arroz a favor de ellos y en contra de los consumidores de Costa Rica. Ese es otro ejemplo donde yo le puedo decir que el Estado no tuvo autoridad para defender a los consumidores, el interés público y esto llevó a un punto ya donde, pues, tuvimos que hacer lo que hicimos en estos primeros 100 días. Precisamente, este es un tema en el que también vamos a abarcar esta entrevista, pero vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos con esta entrevista con el señor vicepresidente de la República, Estefan Brunner, en los 100 primeros días del gobierno de Rodrigo Chávez Robles. Ya casi volvemos. El pueblo costarricense, al elegirme, puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos cuatro años.